Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Carlos Pérez Pérez. Él es médico internista, alergólogo e infectólogo. Y además trabaja en la clínica Jaimes Córdoba y es médico interno del hospital del Ídice. Con una vasta experiencia y viviendo además en el campo de la acción plena el tema de la pandemia. Y todas las variantes y los cambios que se producen en este tema a nivel mundial. Bienvenido doctor. Súper contentos de tenerle aquí. Que haya dispuesto en su valioso tiempo para compartir con nosotros parte de su experiencia. No solamente como científico, médico, sino también como parte de esa historia. En el campo de batalla, para hablarlo en términos bélicos, de lo que significa el COVID-19 y ahora la variante de Omicron. Para hablar cómo defendernos de toda esta situación que tiene que ensuaber el mundo entero y que nos ha cambiado la vida a todos. Bienvenido doctor. Gracias por estar aquí. Un verdadero placer y un honor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo más que científico lo que me considero un trabajador de la salud. Siempre supe desde pequeño que quería ser médico desde chiquito. Ajá, qué bueno. Y era básicamente para ayudar a las personas más necesitadas. Ahora, hoy en Venezuela, bueno, en muchos ámbitos de la salud, pues sí hay mucha gente necesitada. Pero de manera particular, con el tema de la pandemia, hemos tenido que gestar una cultura. Sí, claro. Porque lo que pasa es que el tema del COVID viene precedido de una campaña en los medios y en las redes sociales prácticamente que de terror, ¿no? Entonces, ha habido mucha desinformación, mucha información falsa, no verdadera y contrastada. Y bueno, la gente se desespera cuando tiene y recibe el diagnóstico de que tiene una infección aguda por el virus del COVID, pues. Por el COVID. Entonces, lo primero que uno tiene que decir a la gente es mantener la calma. Desde la primera variante de Wuhan hasta la más reciente Omicron y ahorita la variante esta, que es una Omicron nueva, la que está predominando en Dinamarca. Siempre uno, lo que le dicen los pacientes es lo mismo. La mayor parte de los casos van a ser leves o asintomáticos. Entonces, lo que hay que estar pendiente es quiénes son los pacientes que se pueden complicar. Que ya eso está como que muy bien establecido cuáles son las personas que pueden complicarse y desarrollar un COVID severo grave y morir de COVID. Entonces, bueno, sobre todo enfatizar en las personas que tengan los criterios de riesgo para el COVID severo. Y mantener la calma y ser siempre acucioso en las indicaciones de los médicos tratantes, sobre todo médicos competentes en la materia. Ahora, primero nos gustaría, doctor, que usted nos haga, digamos, que un viaje por toda esa historia que a veces uno se abruma con tanta información, por lo que usted acaba de señalar. Primero, bueno, la primera cepa, pues, que fue impacto al mundo desde Europa y después de ahí a todo el planeta. Y desde China, pues, pero digamos que las primeras noticias fuertes de muertes y de terror, como usted dice, pues, de Italia y todos esos países. Ahora bien, ¿por qué ese virus cambia? O sea, ¿cuál es la jugada? Y de paso también cambia de nombre. Cuéntenos esa parte. ¿Cómo se evoluciona eso? La verdad es que los virus son seres vivos y por motivo de una presión desde el punto de vista evolutivo, por las interacciones de los virus con el medio ambiente y con los seres humanos donde infecta, el virus siempre trata de mutar para tratar de adquirir algún tipo de competencia nueva que le permita mejorar su sobrevida y la respuesta de defensa del virus frente al sistema inmunológico de los pacientes que, de los pacientes que, de los pacientes que se infectan con el virus. Entonces, eso es una evolución natural. Pero, este, claro, lo que se está, lo que sabemos es que en la medida que se está tratando de alcanzar la inmunidad de rebaño, bien sea por la vía de la inmunidad artificial de las vacunas, este, que se estima que la inmunidad debiera ser cuando ya los pacientes, la población tenga, aproximadamente el 70% de la población tenga ya anticuerpos e inmunidad efectiva y específica contra el virus, bien sea por esta vía de las vacunas o bien sea por vía de haber adquirido la infección de manera natural. Entonces, lo que se estima es que en la medida que se vaya alcanzando esa inmunidad de rebaño, aunque la variante Omicron, ya sabemos, tiene una mayor facilidad de transmisión, el hecho de que se haya adquirido inmunidad de manera cruzada por medio de otro tipo de coronavirus, que no son los pandémicos, pero este es un coronavirus pandémico. Se ha dicho que los coronavirus previos, que son los estacionales, los de la comunidad, los que causan el catarro común y los que causan también ciertos cuadros de gastroenteritis, por así llamarlo, de la comunidad, estos otros coronavirus no pandémicos generan respuestas inmunológicas, tanto de inmunidad celular como de inmunidad inmural, es decir, de producción de anticuerpos específicos contra esos coronavirus de la comunidad. Y pareciera que esas respuestas previas, parecieran que luego de que el paciente desarrolla una infección natural con el SARS-CoV-2, el pandémico, al momento de ser vacunado, se desarrolla lo que se ha visto ahorita, que es una inmunidad inversa, que es decir, que la inmunidad que se desarrolla después de vacunar a un paciente que ha sido previamente infectado de manera natural con el SARS-CoV, es más efectivo que la inmunidad que se adquiere con la vacunación sin haber sido infectado previamente. Imagínense, bueno, eso no está mal. Por lo menos una buena para los que les han tenido que vivir la experiencia, ¿no? Exactamente. Bueno, y sobre todo lo que más se estima es que los pacientes que han desarrollado el COVID moderado o severo son los que tienden a desarrollar un nivel, pues se recuperan por supuesto, un nivel de defensa inmunológica más efectiva y más duradera que los pacientes que desarrollan un COVID leve o moderado. ¿Por qué un virus es pandémico? Es decir, ¿por qué tiene esa característica? Lo que te da la característica de pandémico es la facilidad de transmisión del mismo y la distribución geográfica que abarca todos los continentes. No son como los virus endémicos que pueden estar circunscritos en áreas geográficas o los estacionales que son sobre todo más frecuentes en ciertas condiciones climáticas, como los de la influenza. O sea que esto simplemente porque tienen la característica de mantenerse vivos, digamos en los cambios geográficos y en los diferentes clímenes. Esos son los endémicos. Tienen fuerza. Y lo que se está esperando es que en la medida que se alcance la inmunidad de rebaño y con todas las nuevas variantes que puedan surgir del virus, el virus del SARS-CoV-2 termina convirtiéndose en un virus endémico. Es lo que se está esperando. Bueno, esa experiencia más o menos ya la vimos con la influenza H1N1 en el 2009, que te acuerdas que también fue un virus pandémico, pero de tipo influenza, y que en aquel entonces también tuvo características pandémicas porque se distribuyó masivamente en todos los continentes del mundo ese H1N1, pero que finalmente no fue tan mortal, no fue tan severo, como lo que estamos viendo con este SARS-CoV-2 del 2019. Y la otra cosa es que con todo el devenir del tiempo, después de esa primera pandemia, el 2009 del H1N1, siempre quedan casos susceptibles de personas que no adquirieron inmunidad ni de manera natural originalmente, ni de manera de la vacuna, contra la influenza H1N1 que se realizó, se produjo después... En aquel momento. En aquel momento, pero siempre quedan casos susceptibles. Y es lo que vamos a tener que convivir con ellos, que siempre van a quedar un porcentaje pequeño de la población como susceptible de infectarse de cualquiera de las variantes que vengan del SARS-CoV-2 o de las anteriores. Y en todo caso, el sistema inmunológico y además de eso las enfermedades preexistentes siempre serán un punto de quiebre en cualquier circunstancia y contagio, ¿no? Sí, sobre todo con miras a tratar de predecir quiénes son los pacientes que se pueden complicar y requerir hospitalización, que es lo más importante, ¿no? De todos modos, además, no solamente tenemos ahorita la ayuda de las vacunas, que hay cuatro tipos de vacunas desde el punto de vista de tecnología, son cuatro tipos de tecnologías que se han desarrollado para la producción de las vacunas del SARS-CoV, sino que además ahorita ya contamos con antivirales antivirales que son específicos contra el SARS-CoV-2 y que están registrados en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, como medicamentos anti-COVID-19. Pues me gustaría hablar de ese tema, primero, bueno, que una cosa es un medicamento, otra cosa es la vacuna, ¿no? Exacto, tenemos dos herramientas, cómo defendernos, que no las teníamos hace tres años. Dos herramientas, pero me gustaría que usted nos pudiese comentar hasta qué punto vienen las variantes, es decir, ¿hasta dónde nosotros tenemos que esperar que estos sigan apareciendo nombres? Hasta que se alcance la inmunidad de rebaño, lo que te estoy diciendo. O sea, la inmunidad es lo que va a ser determinante en parar el virus. Exactamente, o que las variantes sucesivas sean más atenuadas, menos agresivas y que las personas puedan responder ante esas nuevas variantes de una manera mucho más efectivo para evitar evolución hacia la gravedad. O sea, como es, digamos, que es una variante de una misma raíz, ¿no? Exacto, sí. De alguna manera, las personas que hayan adquirido el virus, que tengan las vacunas, si les da, por ejemplo, si les dio el COVID inicial y ahora se contagian de Omicron, ¿debía eso ser positivo para que no le dé tan duro? Eso es lo que se ha visto y se cree que la inmunización lo que ha permitido es que la evolución frente a la Omicron ha sido menos agresiva y menos mortal que la variante Delta, que fue la del año, la que dominó en el 2021, la variante Delta que era de la India, pues. En el caso de Omicron, ¿cómo observa usted, bueno, como médico que está, como decíamos inicialmente, allí pendiente de los pacientes, ¿cómo observa? Primero, el aspecto psicológico, es decir, las personas inicialmente se desesperaron muchísimo, pues muchísimas personas en el planeta no habíamos tenido la oportunidad, digamos, cronológicamente de vivir una pandemia, la gran mayoría. Claro. O sea, primero conocer lo que era gestar una cultura y además de eso en nuestros países menos que en otros quizás que tienen más conciencia del tema de la bioseguridad, o sea, no ha sido fácil para adaptarse a eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que acuerda que esto es, ya existía el antecedente en el 2003, 2002, del SARS-CoV original, de China también, que se pudo contener en aquel momento justamente con la implementación de las medidas de bioseguridad en China, aunque hubo casos en aquel entonces que lograron traspasar a ciertos países, Canadá, Estados Unidos, varios países del planeta, pero no llegó a tener la característica pandémica de este SARS-CoV original y que ya nosotros sabíamos por el antecedente SARS-CoV de este año 2002-2003 el mecanismo de transmisión de este nuevo SARS-CoV-2. Se sabía que era básicamente por contacto con superficies contaminadas, con gotas respiratorias de pacientes infectados o directamente con la exposición e inhalación de gotas respiratorias provenientes del atojo del estornudo de los pacientes infectados. Básicamente son los dos mecanismos. Entonces, sabiendo que son los dos mecanismos, sabíamos cómo podíamos hacer las medidas de precaución estándar para tratar de mitigar la recirculación del virus, sobre todo en los ambientes de centros de salud y en los ambientes domiciliarios. Fíjese, doctor, hemos visto, inclusive hay muchas personas que conocemos todavía con mucha reticencia a flexibilizar sus propias medidas de seguridad, inclusive, pero también hemos visto ya Estados, gobiernos estamos anunciando la flexibilización, inclusive con respecto a la utilización de tapabocas y otros implementos para estar en la vía pública. En la próxima parte me gustaría que usted nos comente su opinión con respecto a esta flexibilización y cuáles podrían ser las consecuencias de esas acciones para los ciudadanos y para las personas en común. En la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Informativo Vía TV. Está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Carlos Pérez Pérez, médico internista, alergólogo e infectólogo, quien actualmente trabaja en la clínica Jaimes Córdoba y además es médico internista del Hospital de Lídice, pues una persona que se ha dedicado a analizar el tema como muchos de los profesionales y más él en lo particular por su especialidad con respecto a la pandemia. Bien, en esta oportunidad el virus llegó a donde quiso llegar y todos los gobiernos tuvieron una cantidad de medidas para evitar el contagio que al principio pensábamos que era para que la gente no se contagiara y en cambio era para que relentara el contagio y poder asumir a los enfermos en los centros de salud. Eso es lo que más o menos tengo yo medio pensado con eso, pero actualmente estamos viendo cómo muchos gobiernos han flexibilizado las medidas, inclusive que las personas pueden salir sin tapabocas y otros implementos. ¿Qué le parece? Yo creo que es una conducta un poquito egoísta de los países del primer mundo, porque ya se ha tocado el tema de las desigualdades a nivel mundial en los diferentes países con respecto al acceso a las vacunas y que se sabe que mientras no se haya alcanzado una inmunización de un porcentaje importante de toda la población mundial, siempre vamos a tener el riesgo de que aparezcan nuevas variantes. Ese es el pequeño detalle. Lo de la flexibilización puede ser, todo depende, ¿no? Depende de cada país, depende de la realidad de cada país, del porcentaje de inmunización de cada país, pero, por ejemplo, en el contexto de los servicios de salud, yo pienso que las medidas de precaución estándar llegaron para quedarse, afortunadamente, porque es que no es solamente el SARS-CoV-2. Por ejemplo, la tuberculosis, que es una bacteria que puede ser resistente, difícil de tratar, acarrea, implica también el acatamiento de medidas de precaución estándares para mitigar en lo posible la transmisión de la micobacteria tuberculosis en los ámbitos hospitalarios. Importante. Entonces, igualito en esos ámbitos donde haya personas tosiendo o estornudando o sintomáticos respiratorios o febriles, va a ser más que obligatorio seguir acatando las medidas de precaución estándares. Porque si no es hoy por el SARS-CoV-2, mañana puede ser por la tuberculosis, otro día puede ser por la histoplasmosis, otro día puede ser por el virus de la varicela, que es un virus también de fácil transmisión por vía aérea, por ejemplo. Entonces, el uso de la mascarilla va a seguir siendo mandatorio en ese tipo de ambientes de salud. Porque quizás también, pues sabemos, como usted acaba de señalar, que si una persona tose, no sabemos por qué tose. Exactamente. Puede ser cualquier cosa, inclusive pudiese eventualmente ser algo nuevo, desconocido. Bueno, eso es educación para la salud. Realmente eso es educación para la salud. Que eso es un aspecto bueno de la pandemia. Claro, dentro de las medidas de precaución estándares, está lo de la etiqueta respiratoria, que es que la gente, las personas cuando vayan a tose o estornudar, deben de cubrirse boca y nariz, es con una toalla desechable de papel, y desecharla en un sitio apropiadamente, o en última instancia cubrirse con la parte interna del codo. Esa es la etiqueta respiratoria. Pero no solo eso, si alguien está sintomático respiratorio, debe tratar de evitar, por ejemplo, los sitios hacinados, con poca o mala circulación de luz y de aire natural, que es importante. Y la otra cosa es el distanciamiento físico. Eso llegó para quedarse. Desgraciadamente. Ya nada de esa abrazadera, es abrazadera, nada de eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una conducta muy tropical, nosotros pensamos que los venezolanos, sobre todo, nada nos va a afectar, nada nos va a afectar, y en los ambientes hospitalarios eso es muy típico. Yo soy el único infectólogo en el hospital del índice, y cada vez que alguien me viene a tratar de tocar, y le digo, no me toques, no me toques, no me toques, porque yo soy el infectólogo del hospital, yo soy el primero que tiene que dar el ejemplo, no puedo dejar que me toquen. Digo, no me toques, me toca, ya ahí estamos perdiendo la primera medida de precaución estándar, que es el distanciamiento físico, y es el no tocar. Qué impresionante, ¿verdad? Y cuesta, y cuesta. Y hay que reiterarlo, eso hay que reiterarlo, porque se les olvida. Entonces la gente me dice, yo no sé cómo me infecté, cómo no sabes que no te infectaste, y cuando tú ves en los ambientes de los edificios, ves a la gente saludándose de mano, abrazándose, abrazándose, dándose besos de cachete, como las mises, como las mises en el mismo mundo, en el mismo universo, que estaban con la mascarilla, y se besaban con la mascarilla. Hay que hacer distancia y categoría, ni con mascarilla ni con mascarilla. Exactamente. O la te quiero mucho, pero de lejita. De lejos, exactamente. O las derivaciones de los saludos alternos al saludo de mano. Pero no van a tocar. Pero esto, por ejemplo, del puñito, ¿qué le parece a usted? Bueno, sí. Pero ahí no estamos tocando. Igualmente hay que hacer higiene de manos. O sea, después salir rápido de lavarse las manos. Exactamente. Si uno le llega a tocar la mano, siempre que haya la duda de que las manos no estén higienizadas, hay que higienizarlas con soluciones coladas. No tiene la certeza de eso nadie. Para eso es que tiene que tener el frasco de alcohol para arriba y para abajo. El frasquito de alcohol al 70% para arriba y para abajo. Bueno, mira, hay tres temitas que quiero rapidito tocar con usted, antes que se nos vaya el tiempo. Son el remedio para el COVID, para los síntomas, las vacunas, que usted nos comente con respecto a los cuatro procedimientos para la creación de vacunas. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted como profesional? Y además de eso, las recomendaciones después para justamente no abrazarnos, no tocarnos. Y bueno, las recomendaciones para mantenernos sanos en líneas generales. Porque ahorita es el COVID, pero después es otra cosa también. Bueno, en el contexto de Venezuela, las dos vacunas que tenemos disponibles son la vacuna, la Sputnik V, que es la rusa, que es de tecnología de adenovirus, es de vector viral. Según los estudios, los vasques no tienen reconocimiento todavía a la OMS. Tenemos ese pequeño inconveniente con la Sputnik V. Y ahorita con el tema guerrerista, bueno, mi hermano, se ve más denso. Y más con la versión contra los rusos, más. Y está la otra, que es la vacuna Sinopharm, que es la vacuna producida en China, que es con virus inactivados, virus inactivados. ¿Eso no es lo mismo que virus muerto? Eh, sí, es un virus inactivado, se supone que es un virus muerto. Se supone que es un virus muerto. Es una manera sofisticada, si le muerto, le muerto. Claro, es distinto a la vacuna de la fiebre amarilla, que es un virus vivo inactivado. Ah. Que es distinto. En teoría dice, dice la ficha técnica de la vacuna Sinopharm, si tú lo ves en internet en español, te dice es virus inactivado. Inactivado. Por medios, por procedimientos químicos, básicamente. Este, yo creo que la, 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 la campaña de vacunación en Venezuela ha sido relativamente exitosa. Yo creo que ha tenido sus vaivenes, pero se encarriló, sobre todo, a permitir el libre acceso de que el que todo el que quisiera vacunarse, porque el primero, al principio había como que una restricción, ¿no? Sí, sí. Que iban todos por el carnet de la patria, eran los que... Hubo terrible. Exacto. Pero la gente que quería vacunarse, entonces tenía esa restricción que tenía que meterse en el canal, en el portal patria. Ajá. Y esperar el, la cita, pero ahorita ya hay una difusión masiva. Gracias a Dios. Inclusive en cadenas privadas de farmacia, la gente se puede, puede recibir la vacuna de manera gratuita. Este, hay, hay mitos sobre las, las, las vacunas aquí todavía. Hay mucha gente que no quiere vacunarse. Afortunadamente son una minoría, igual que por ejemplo, afortunadamente en España, que España es como una especie de sección dentro de los países europeos, en donde la cultura de vacunación en, en, en los españoles es alta. O sea, hay poca, 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 poca adversión a las vacunas. Este, y más, y igual más o menos acontece en América Latina. Afortunadamente los países subdesarrollados tienen como que cierto más, más inteligencia con respecto a la cultura de la vacuna comparado a los países del primer mundo. Increíblemente, ¿no? Este, entonces... Sí, pero aquí hubo un trabajo, un esfuerzo de los gobiernos en su época en cuanto a la vacunación muy importante. No, no, claro. Muy importante. No, no, claro. Y siempre, siempre traigo a colación, por ejemplo, la campaña de la vacunación que hubo en España con la poliomielitis en los años 60, que la poliomielitis fue una enfermedad viral también, muy discapacitante, congénero, mucha mortalidad, mucha carga de morbilidad, mucha carga de personas discapacitadas posterior a la enfermedad y que en la campaña de vacunación de España en los años 60, ellos usaron como vehículo para dárselo a los niños los terrones de azúcar, que iban como que la vacuna de la poli era de vía oral. Entonces, ellos encontraron y demostraron que luego de esa campaña de la vacunación de la poliomielitis, por ejemplo, España dejó de ser un país en vía de desarrollo y se enfiló hacia un país del segundo mundo, del primer mundo. Qué diferencia, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos esa cultura, afortunadamente también porque lo hemos visto en carnet propia, con las enfermedades que son prevenibles por vacunas. Que antes eran sentencias de muerte, sarampión, varicela, tosferina, etcétera, hepatitis B también. Y en las vacunas que están en este momento en el mundo, ¿alguna de ellas ha demostrado mayor protección, por ejemplo? ¿O todavía eso no se ha medido? No, son equiparables, son equiparables con todo y que el medio de producción de la inmunidad es un poco diferente, ¿no? Porque las de ARN, que son la de Pfizer, la de Moderna, va por la tecnología de ARN mensajero que estimula el sistema inmunológico, la de los vectores virales va por la vía de introducción de la proteína viral para la producción de la reacción inmunológica en un vector viral inactivado también, por cierto, y hay la tecnología de los virus inactivados como la de la China y la India, que también es la misma tecnología la vacuna de la India y hay otra vacuna que es ahora por péctidos proteicos del virus, que es más nueva. Cualquiera de ellas yo creo que da más o menos el mismo nivel de protección. Hay unas pautas de cómo se deben dar las dos dosis iniciales y ahorita, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Salud acortó el tiempo de la... Para la tercera dosis, que mucha gente tiene dudas. De la tercera dosis a los cuatro meses. O sea, cuatro meses después. Se recortó los seis meses a los cuatro meses. Ah, sí lo recortaron. Ahora, hay algunas consideraciones que son importantes. Y la están aplicando en Venezuela. Sí, se está aplicando. Ahora, hay algunas consideraciones especiales, por ejemplo, pacientes que hayan tenido COVID moderado severo, que eso no está muy bien precisado en qué momento después de tener un COVID moderado severo se debe vacunar el paciente. Pero, por ejemplo, hay pautas como las de España que ellos dicen que es a partir de los seis meses después de haber superado o recuperado de un COVID moderado a severo, esperarlos seis meses. Porque no se sabe cómo es la interacción, no está muy bien determinado si la interacción de los anticuerpos producidos de manera natural, en gran cantidad, por una enfermedad grave, por una modalidad grave. Puede ser contraproducente con una vacuna. Exactamente, cuando tú pones la vacuna. Pero, aparentemente, hay colegas que más bien de los infectólogos, que más bien dicen, mientras más temprano poner la vacuna después de haber tenido COVID. Y si una persona se pone las dos dosis de una vacuna, por ejemplo, a la China, y después la tercera es de otro tipo, ¿hay problema con eso? Si va a ser una vacuna de distinta tecnología, debes hacer un esquema completo con la nueva vacuna. O sea, las dos vacunas, por ejemplo. Exactamente. Ahora, si tú tuvieras un esquema completo de Pfizer, te pudieras hacer un booster con la de Moderna, por ejemplo, o viceversa. O sea, que sí lo puede hacer cualquier persona, pero con toda completa las dosis. Exactamente. Y es bueno hacerlo, ¿es recomendable? Yo me puse las dos de la Sputnik el año pasado y me puse, como no sabíamos si venía o no venía la tercera de la Sputnik, me terminé poniendo de atorado las dos dosis de la Sinophara, ahorita en diciembre. Porque ya tenía más de seis meses de haber puesto las dos dosis de la Sinophara. Y claro, usted es de alto riesgo porque justamente está en la primera línea, ¿no? Yo, exacto, por la edad, sobrepeso, hipertenso. No, y por la primera línea, sobre todo, de atención. Tengo todas las comodidades posibles. Lo que pasa es que yo digo que yo hice algunas cosas buenas, que fue ponerme la vacuna de la influenza justo en marzo del 2020. Porque afortunadamente en el hospital hay esa disponibilidad de vacunar al personal de salud contra la vacuna de influenza estacional. Entonces, justo empezando los primeros casos del 2020, vacunaron influenza en el hospital y yo me pongo la vacuna primero que nada. Después comencé a tomarme la aspirina. Yo no tomaba aspirina nunca. Comencé a tomarme la aspirina 81 miligramos orden día, preventivamente. Y después comencé a tomarme la simvastatina. Es una estatina, ¿no? Pero puede ser cualquier estatina. Una dosis mínima también como de profilaxi y de inmunostimulación, inmunomodulación. Pero qué buena casualidad. Porque las estatinas, según tienen esas propiedades, ¿no? Entonces, quien no tenga contraindicación de usar estatina y aspirina debería tener eso como preventivo. Uno los consejos y ponerse las vacunas que haya que ponerse. Pero con alguna indicación específica, por ejemplo, si una persona no es hipertensa, no sufre de nada, de ninguna patología, aunque tenga una edad avanzada. Esa edad avanzada. Sobre todo mayores de 60 años deberían de ir tomando algo de consideración. Las pirimidas. Sí. Por ahí le va a la cama. Sí, claro. Y es importante, en las familias donde haya adultos mayores de 60 años y haya personas hipertensas, cardiópatas, diabéticas, inmunosuprimidas, recibiendo tratamiento inmunosupresor, con algún tipo de trastorno neurológico, incluyendo niños con parálisis cerebral infantil, anemia drepanocítica, por ejemplo, que también es potencialmente inmunosupresora. Personas que tengan alguna condición crónica de usar algún tipo de implemento médico de manera regular, por ejemplo, tracheostomo, gastrostomo, ese tipo de cosas. Son personas que tienen factores de riesgo para hacer el COVID grave o severo. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de personas en la casa, adultas o con como morbilidad, uno siempre tiene que tener un tensiómetro, un saturómetro que no es tan caro. Ajá, lo que pone en el dedito, ¿no? Exacto. Un saturómetro te permite medir saturación de oxígeno en la sangre, que es un marcador importante para ver si el paciente está hipoxémico o no y es un criterio de gravedad. Y la otra cosa que te da es la frecuencia cardíaca. Los pacientes que hacen embolismo, que son las complicaciones graves, peligrosas del COVID, los que van a hacer el tromboembolismo, una de las cosas que hacen, primero que nada, es la taquicardia. Sube la frecuencia cardíaca por encima de 110, sin tener fiebre, sin tener causas. O sea, que definitivamente hay... Hay que tener un saturómetro, hay que tener un tensiómetro. Otro criterio de gravedad que nos hace pensar en el tromboembolismo o en que va el paciente cursando a una sexis, pudiera ser, es una hipotensión. Los pacientes con COVID es más peligrosa la hipotensión que la hipertensión. Porque la hipertensión más bien es como un cuadro de respuesta por la citoquina que se están produciendo. Entonces, pero la hipotensión es más bien un marcador de peligro con los pacientes. Y por supuesto, pacientes con saturación de oxígeno por debajo de 94 son los pacientes en los que hay que por lo menos empezar a hacer fisioterapia respiratoria, hacerle su seguimiento laboratorio, si tienen los criterios de gravedad, sería importante la tomografía pulmonar. La tomografía pulmonar para ver si es un COVID leve, moderado o severo. Doctor, ya tenemos que despedirnos, pero quiero decirle... Hablamos del estilo de vida saludable. No, pero tenemos que hacer... Esperamos primero que usted venga pronto. Si nos da para finalizar algunas recomendaciones de vida saludable, me encantaría. Ya para finalizar. Ya hablamos del uso de la aspirina en las personas adultas que no tengan contraindicación, el uso de la gestatina también. Pero es importante recordar que el estilo de vida saludable aplica para cualquier tipo de condición de salud. Es decir, dieta, ejercicio con moderación, respetar las horas del sueño, tener una actitud positiva, eso es importante. Y la otra cosa que yo le estoy sugiriendo a la gente, haga meditación. Cuando no hay nada, cuando no hay plata para comprar ningún tipo de medicamento, la meditación es un ejercicio para el cerebro. La meditación es un ejercicio para el cerebro. En YouTube vas a encontrar un montón de modalidades de tipos, porque son 7 técnicas distintas de meditación. El sistema me está apasionando. Bueno, tenemos que hacer un programa. Desde el cumpleaños mío en septiembre. Pero es verdad que la meditación es un ejercicio para el cerebro y mejora la circulación sanguínea de las áreas del cerebro que tienen que ver con la regulación del sentido del bienestar de la persona. Bueno, en estos días que ven en carnaval es un buen momento para comenzar a aprender a meditar, ¿verdad? A hacer 10 minutos de meditación en la mañana, 10 minutos de meditación al acostarse. Bueno, doctor, le voy a preguntar antes de cuando viene, cuando vuelve, porque tiene que volver para acá. Pronto, bueno. Ok, eso esperamos. ¿Me invitan? Es una promesa pública. Muchísimas gracias, doctor. Súper contenta con su intervención. Está además agradecida de su presencia en este momento, que bueno, sabemos que no es tan fácil trasladarse, pero está aquí dando ese aporte a la comunidad y muchísimas gracias de verdad. Bueno, estamos a la orden en la clínica Gémez Córdoba en Santa Mónica, Avenida Simón Planas, diagonal a la publicidad Crema Paraíso de Santa Mónica. Yo estoy ahí todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde y los sábados de la mañana a partir de las 10 de la mañana. Vemos pacientes por consulta y vemos pacientes por hospitalización y también nos ha tocado ver pacientes ambulatoriamente a domicilio, obviamente. Hoy en día eso se estila muchísimo, yo creo que también por el tema del contacto. No, y la telemedicina hace una herramienta. Y la gente ya no quiere salir ni para los hospitales. La telemedicina, importante. Buenísimo, doctor. Muchísimas gracias. Ya sabemos que sus redes sociales están ahí y sus números en los insers de este espacio. Recuerden que lo pueden ver también a través de YouTube, así que se los recomiendo si quieren repasar estas interesantes recomendaciones. Visítanos en el canal de YouTube en Gente de Hoy. Muchísimas gracias. Que la pasen bien. A nombre de nuestro director Antonio Prantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Gracias al equipo de periodistas que coordinaron esta entrevista y que siempre nos apoyan. Y bueno, a ustedes por su gentil audiencia. Muchísimas gracias y feliz jornada de trabajo. Informativo Vida TV está en ti. Gracias. 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 Gracias.